¿Qué tal, seguidores de Mundo Deportivo? Estamos con toda una leyenda dakareada, primero en motos, ahora en coches. Laia Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Dejamos atrás el décimo tercer Dakar, que era un número que no te gusta, y ahora empezamos con el décimo cuarto Dakar, otra vez en coche, pero con un coche renovado. ¿Cómo afrontamos este Dakar? Sí, no soy muy supersticiosa, pero después del año pasado empecé a creer que el 13 no era un buen número. Así que nada, habrá energía renovada, con muchas ganas, como dices, con un coche nuevo, el coche con el que compitió Serrador y Brian el año pasado, un coche mejor, y luego también con un equipo técnico, creo, vamos en general más bien preparados y con mejores herramientas para luchar. ¿Nos tenemos que marcar un objetivo? ¿Qué es lo que te marcas en este Dakar? Porque el año pasado fue muy complicado, hubo muchos problemas y siempre saliste adelante. Sí, a ver, al final te sientes, después de un año como el pasado, que fue tan complicado, me siento orgullosa de haber podido terminar, pero obviamente no es el objetivo. El objetivo es intentar hacerlo bien y siempre me preguntan un número, un top tal, pero este año no pienso en eso. Yo creo que el objetivo es disfrutar, que el año pasado no lo pudimos hacer. Yo creo que si disfrutamos significará que estamos pudiendo llevar nuestro ritmo, que no nos paramos en pista con problemas y que salimos cada día más o menos donde nos toca. Eso es lo que me gustaría para ver realmente dónde podemos llegar. Y llegas de un año en el que has mejorado muchísimo en coche, has demostrado muchísima velocidad en Xtreme, ¿quieres demostrar esa velocidad en el Dakar? Supongo también para en futuros Dakar ganarte esa posibilidad del T1 Plus, ¿no? Sí, obviamente trabajamos con el objetivo a largo, bueno, más bien mediano plazo si puede ser, de acabar corriendo con un T1 Plus, ¿no? Que es lo que me gustaría de verdad y tener la oportunidad de preparar como Dios manda a un Dakar, de hacer muchísimos kilómetros como lo hacen todos los que están delante, ¿no? Digamos, pero creo que sí, que este año ha crecido, que he mejorado mucho gracias a Carlos, a Matías, también en Xtreme, pues creo que hemos demostrado un buen nivel, mejorando mucho mi pilotaje y creo que, espero que se note en el Dakar también, que pueda llevar un buen ritmo, un ritmo mejor. ¿Con qué consejo te quedarías de Carlos Sainz, tu jefe en Xtreme, qué consejo te ha dado en estos años de progresión? Me ha dado muchísimos, ¿no? Y cuando tengo alguna duda, pues intento llamarle, tanto en dudas generales de decisiones como en setup del coche, también me ha ayudado mucho entender el coche, a trabajar en la suspensión, pero me quedaría más, más que una cosa concreta, es ver como lo duro que trabaja. Luego, cuando has trabajado con él y has vivido cerca, cómo vive las carreras, entiendes por qué está donde está y sigue estando. Te dejo la cámara ahí para que la mires, que lances un deseo para el próximo año, el 2024, y para que envíes un mensaje a los seguidores del Mundo Deportivo, pues ya les felicitas las Navidades y el fin de año. Pues primero de todo deseo mucha salud para todos este 2024, que es lo principal para luchar por cualquier sueño, y luego a nivel personal, obviamente, deseo que sea un bonito Dakar.